El Sleeving es una técnica de personalización de cables en la que se recubren con materiales como nylon, paracord y otros tejidos para mejorar su apariencia. Además, puede mejorar su eficiencia y seguridad. Esta técnica se ha vuelto muy popular entre los entusiastas de la informática y los jugadores de PC, quienes buscan mejorar tanto la estética como el rendimiento de sus sistemas. Además de mejorar la apariencia del sistema, esta técnica también ofrece protección contra el desgaste y daño de los cables y permite una organización eficiente de los mismos, mejorando así el flujo de aire y la gestión de cableado en el interior de la PC Gamer. Existen diferentes tipos de Sleeving que se pueden utilizar en la personalización de cables. Cada tipo tiene características únicas en cuanto a su apariencia, facilidad de instalación y durabilidad, por lo que es importante elegir el tipo de Sleeving que mejor se adapte a las necesidades y preferencias de cada usuario. Para realizar esta técnica de forma efectiva y segura, es importante planificar la disposición de los cables, utilizar las herramientas adecuadas, asegurarse de que el material sea compatible, medir y cortar los cables a la longitud adecuada, tomar medidas de seguridad y probar el sistema después del proceso. Otra opción es comparar cables ya listos con Sleeving. Esta alternativa es más rápida y sencilla, especialmente para aquellos que no tienen experiencia en esta técnica. Los cables preinstalados están diseñados para adaptarse a sistemas específicos, lo que los hace más confiables que los cables modificados de forma casera. Sin embargo, esta opción puede resultar más costosa y limitar las opciones de personalización en comparación con el Sleeving hecho a mano. Hacer Sleeving uno mismo puede resultar más económico y personalizable, ya que permite elegir el tipo y el color de materiales, así como también la técnica que mejor se adapte a las necesidades del sistema. Sin embargo, el proceso puede ser laborioso y requiere más tiempo y habilidad que comprar cables preinstalados. Además, hay un mayor riesgo de dañar los cables o el sistema si el proceso no se realiza correctamente. En algunos países, conseguir los materiales y herramientas necesarios puede ser complicado. Sin embargo, comprar cables ya listos puede ser una opción práctica y cómoda para aquellos que buscan una solución rápida y confiable. Te voy a mostrar un kit de cables que adquirí para mi PC Gamer. Se utilizan como extensión de los cables originales de la fuente de poder, pero solo se verán los cables Sleeving, lo que va a darle un mejor aspecto al equipo. Abrimos la caja y nos encontramos con el cable ATX para la tarjeta madre. Es bastante rígido. Los separadores, dos cables para la tarjeta gráfica y un cable que alimenta el procesador. Aquí tenemos los separadores en color negro. Son varios y nos permite ordenar los cables. Y también el transparente. Suficientes para colocarlos a todos los cables. Voy a colocar uno. Y puedes ver el resultado. Ahora vamos a desconectar todos los cables. Comenzamos con el cable ATX de 24 pines. El cable de la tarjeta gráfica. Y el del procesador. Damos la vuelta al PC y quitamos la cubierta o tapa posterior. Pasamos los cables que están al frente hacia la parte de atrás. Y conectaremos las extensiones. La pasamos a la parte frontal. Y ahora las conectamos a la tarjeta madre y tarjeta de video. Y por último voy a colocar los separadores. Colocaremos la cubierta. Y listo. Y como siempre, gracias por ver este video y te espero en el próximo. Adiós.